Bueno, bueno chicos, estamos de nuevo en un nuevo super vídeo épico de Fortnite. Como estáis viendo en la imagen de la miniatura, estamos ante el challenge de los globos random. Ya sabéis que han metido globos en Fortnite y que el color que saca es aleatorio. Pues en función a eso determinaremos un arma para cada color totalmente aleatorio que tendremos que jugar en una partida de Fortnite. Es un challenge bastante guay que espero que hagáis vosotros en vuestra consola, en vuestro ordenador, en vuestro lo que sea que juguéis en Fortnite. Así que espero vuestro pedazo de like. Vamos a intentar llegar a más de 20.000 likes para más challenge como este y dentro vídeo. ¡Pues vale! ¡Chavales! ¡Ya estamos aquí! ¡Emilio! ¿Cómo estamos? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? A ver, la gente... Sí, 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 la gente ya estaba pidiendo, Emilio, ¿eh? Ya estaba pidiendo un vídeo con Tito Emilio y Tito Church. Así que, Emilio, ¿sabes por qué hemos venido hoy, no? Eh, algo de globo, arma... Sí, hoy estamos en el Globos Challenge, Emilio. O sea, ya sabes que han metido los globos aquí en Fortnite, ¿vale? Y salen aleatoriamente el color que sea, ¿vale? Entonces, hemos hecho una lista que, según el color que te toque de globo, te tocará un arma para jugar en una partida normal, ¿vale? En dúo que jugaremos, ¿vale? Pues mira, Emilio, ¡vamos allá! Venga. Te voy a decir, si nos toca globo amarillo, es una barret legendaria, Emilio. Bien, perfecto. Si nos toca un globo naranja, será un aka gris, como esta que tengo aquí en la mano. Vale. Si nos toca un globo verde, será una pistola verde de mierda, ¿vale? Ahí está, con lloros. Con lloros, ahí está. Luego, si nos toca el globo rojo, este es el bueno, podemos elegir lo que queramos, el arma que quieras, ¿vale? Luego, si nos toca la lila, podremos coger una P90 épica, que eso está bien. Y rosa, una escopeta verde automática, ¿vale? Una escopeta, que ahora está muy bien. Ahora está muy bien, ahora está muy bien. Y por último, el globo azul, que podremos coger una AK-47 de las nuevas azul. ¿Vale, Emilio? Bien. Así que... 80 en la cabeza, ¿eh? 80 en la cabeza, sí, sí, las AK son buenas. Pues bueno, vamos a tener 3 globos cada uno, Emilio. O sea, yo voy a tirar 3 globos, tú otros 3 globos, y como hay 2 espacios más, pues será para curas y eso, ¿vale? Que eso sí, podemos coger lo que queramos. Pues bueno, Emilio, vamos allá. Vamos allá, ¿eh? 3, 2, 1... ¿Esto qué era? ¿Esto qué era? Naraja. No, no, esto es amarillo, ¿no? Una barrete, Emilio. Una barrete. Eso es súper complicado de conseguir, Emilio, tío. Una barrete legendaria. Una barrete legendaria, vale, ¿eh? Segundo globo. ¡Oh! ¡Uh! ¡Vamos! ¿Eh? ¡Vamos! ¿Qué? Vale, elijo... Elijo un... ¡Guau, que elijo, Emilio! ¡Hostia! Vale, M16... M16... Verde. Le voy a elegir porque... Si no, luego... Sí, sí, lo veo. Como no salga ningún arma, la jodemos. Voy a coger una facilita, que se pueda conseguir facilita, tío. Vale, y el último globo, Emilio. ¡Vamos! ¡Dios, tío! ¡Qué pum! Vale, vale, vale. Eh, pues elijo una escopeta automática verde, Emilio. ¡Vale! ¡Buena, eh! Escopeta, M16 y Barret. Pues bueno. Nos vamos, Emilio. ¡Adiós! ¡A luego! Vale, Emilio, no te toca a ti, ¿eh? Tres veces. Va. Estamos en patio de juego ahora, pero luego iremos a una partida normal. Venga, va, ¿eh? Primer globo, Emilio. Ahí va primero, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Hostia, tú! Yo digo lo mismo, una M16 verde. Una M16 verde. Vale, vale, bien, bien. Venga, otro. ¡Vamos! ¿Esto qué es? ¡Ay, amarillo! Amarillo, otra Barret. ¡Buah, tío! La Barret va a ser complicadísima, colega. ¿Va? Vamos, el último. Una, dos. ¡Olela! Una P90 era, ¿no? Un P90. Sí. Bueno, pues puedes coger un M16 verde, una P90 lila y un Barret legendario. Pues bueno, Emilio, lo tenemos, ¿no? Vamos a una partida normal y a ver cómo se nos va esto, tío. Madre mía. ¡Bueno, vale, Emilio! ¡Vamos a la obra, chicos! ¡Sí! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! A buscar, a buscar los globos. Lo podemos lograr, ¿eh? A buscar los globos sorpresa. ¡Uf! A ver. ¿Cuál era? ¿Era? ¿Carrete? ¿Una M16 verde? Sí. ¿No? ¿Una escopeta semiautomática verde, también? Para mí. Y un Barret. Y un Barret. Y tú también puedes coger la P90 lila. ¡Oh! Y un Barret, dame. Sí. Vale. Vale. ¿Lo tenemos claro, no, Emilio? Si lo tenemos claro, vamos a por ellos. Vamos a por ellos. Sí, ¿eh? En carrete yo creo que va a caer en día gente. Mentalidad. Mentalidad para que Fortnite... Sí. Nos de las armas. Nos de las armas, sí. En la mano. Es plan de toma, picha. Toma, cógela y gana la partida. Abre un cofre y hace pa' todo. Sí. Vienen dos, ¿eh? Veo dos, tres, cuatro pasando. ¿No, Emilio? ¿O qué? Es que no vamos a poder coger el arma bien, ¿eh? Sí, sí. Vente aquí, vente aquí. ¡Chambuleo! ¿Venga a la casa? ¿A esta casa, Emilio? ¡Ooooh! ¿No me ha pillado? He caído en estas, tío. ¡Uf! Vamos, ¿eh? Buenísima. Si me toca escopeta de primera, yo estoy feliz, Emilio. ¡Uf! Emi 16, ve a Gris, tío. Pero bueno, me han tocado Minis, ¿eh? Me han tocado Minis. Vale. Ya, si me viene alguien, le puedo reventar, ¿eh? Tengo un arma. ¿Me abrí un cofre aquí? De las tres que puedo coger. ¡Ay, tío! Una Gris, tío. Vale. Vale. Venga. Vale, por lo menos estoy cogiendo balita de escopeta. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Pero... A ver. ¡Uh, Minis! ¡Una Skar, tío! ¡De verdad! Podemos haberla elegido, Emilio. Sí, tío. Podemos haber dicho en vez de una Mi 16 verde. Encontramos antes una Skar con una Mi 16 verde. Manda cojones, tío. Manda cojones, Emilio. Es un Fortnite. Después quiere una Skar y te da... 20. Voy a la escaza de aquí abajo. O sea, pero van a visitar acá, tío. Ten cuidado, Emilio, ¿eh? Está solo, ¿eh? Está solo, Emilio. ¡Tiene lo de Skar, eh! ¡Ah! ¡Ere una Haka, tío! Me había hecho yo ilusión, ya. Vale. Tengo 200 de vida, Emilio. Y una escopeta. Algo es algo. Algo es algo, no. Está muy bien, en verdad. ¿No tiene granada? Granada podemos usarla, ¿eh, Emilio? Tengo granada, lapa y... Los globos. Vale, bien. Vale. Aquí en Pueblo Tomate hay un fuerte portátil, donde hay una caperucita, pero no puedo disparar desde aquí con una escopeta, obviamente. Vale. Emilio, ¿tú dónde estás aquí? ¿Y yo por qué está allí todavía? No tiene arma. Porque he ido a cuatro cazas, tío. Pero me ha tocado nada, tío. Ni P90, nada. Pero aquí en el camión. La P90 es más difícil. Hostia, tío. Ni con esas. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Tío, una... Una... Una AK. A ver, tío. La tengo botiquín, ¿eh? Se han tirado grietas por aquí, por donde estoy yo, ¿eh? Voy con Lapa, ¿eh? Escucho a alguien. Lapa en granada. A ver. Sí, escucho a gente, ¿eh? Vale. Está en el fuerte portátil, tío. Estoy de camino, ¿eh? Está en el fuerte portátil. Está campeando ahí como una perra. Está ahí a tope, ¿eh? Hostia. Vale, puerta. Uf. No tiene nada. No tiene nada que nos interesa. Vale, la he reventado, ¿eh? Me ha quitado solo 21 vidas. Están muy bien, tío. Antes he visto yo a otra. ¡Uf! ¿Han disparado? Mira, allá arriba está, tío. Vale, lo veo. Cuidado. Cuidado, eh. Pega. Cuidado, ¿no? ¡Hostia! La granada, tío. Claro, Emilio. Espérate, Emilio. ¡Vamos, Carlos! ¡Toma por culo! ¡Ve aquí! ¡Vamos, mi Carlos! Y yo mirando como un héroe. ¡Sí, sí! Vale, vale. Pues se me creía que me iba como una trampa aquí. ¡Vamos, vamos, vamos! Me voy a echar el botiquín. Yo le voy a con la granada, tío. ¡Eh! ¡Viene otro, eh! ¡Viene otro! Espérate, espérate. ¡Toma, Mini! ¡Toma, Mini! ¡Toma, Mini! ¡No, no, no! ¡Que viene otro! ¡No puedo! ¡Toma, Mini, Emilio! ¡Me viene, Carlos! ¡Me viene! ¡Que está aquí! ¡Toma! 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 ¡Haz de cebo! ¡Otro! ¡Te va a atir! ¡Vamos! ¡Vamos, Emilio! ¡Oh, M16! ¡Otro, otro, otro! ¿Qué dice? ¿Tiene M16 verde? Sí, sí, sí. Cuidado, Emilio. Cuidado. No vaya, no vaya, no vaya. No vaya. Me voy a curar, ¿eh? ¿Me he muerto? ¡Muerto! ¡Que yo, Emilio, he chocado! ¡Qué buena! ¡Dejátealo! No digas nada. Solo deja que fluya. Sí, 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 sí. ¿Me has quitado los mini? Ah, no. Tengo yo aquí. ¡Madre mía! Yo vivo aquí. Me acabas de salvar la vida como 8 veces. ¡Osté, Emilio, que no estoy grabando! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡7x, loco! Vale, bien. ¡No, no! Me acabas de salvar la vida las 7 veces. ¡Madre mía! Yo no sé ni cómo lo he hecho, ¿eh? La verdad es que no sé si he mejorado sin jugar. Vale, tengo otra escopeta. Me la voy a llevar. ¿No hay otra Mi-16 verde, no? Por aquí. Sí, sí, tengo una, ¿eh? Vámonos, vámonos. Pero tú tienes una, ¿no? No hay otra, ¿no? Sí, sí, ya tengo una. No hay dos. Dos no hay, ¿no? Sí, sí, hay dos. ¡Ay, sí, sí! Mira aquí. Vale, perfecto. Me la llevo. Yo tengo otra, ¿eh? Vale, vale, vale. Bien. Pues bien. Voy a... Yo tengo dos escopetas y una Mi-16. ¡Uf! ¿La zona? Sí, sí, ahora voy. Sería un fail que nos matara la zona, ¿eh? No creo, ¿eh? No creo que nos mate. Sería una falta de respeto. ¡Oh, no! ¡Ojo! Que no tengo materiales. Vámonos, Emilio. Vámonos. Vale, la zona está cerquita. Quedamos 21, Emilio. ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! ¡Joder! Yo no sé cómo he matado todas esas, ¿eh? Es que esta escopeta me ha dado la vida. Por eso la he elegido, Emilio. Por eso la he tenido que elegir. Yo no creía haber elegido algo más. Era la elegida. ¿Y tú? Tú te has quedado un poco... TRIQUI, TRIQUI. No, tío. A mí me ha empezado a venir gente. Digo, ya, hasta estoy muerto. Tú con el pico ahí. ¡Ah! Me empezó a construir. ¡Qué flipa, eh! Yo no construyo más rápido en mi vida. Emilio, cogemos la invisibilidad y nos vamos. Vale. ¿Está bien? Para llegar más rápido al otro lado. No sé. Como si hay... Aunque... Bueno, a ver si hay piedra, ¿eh? Porque no estoy viendo ninguna desde aquí. Ahí está. ¿A ver si hay piedra? Eh, Emilio, si tú... Joder, tío. Ya cualquier ruido me parece enemigo. Ya, sí, ya. Voy con los ahí. Ah, ah. Voy, eh. Va, todo. Vámonos. Vámonos, Emilio. Vámonos. Vámonos. Ahí está. Vale. Ha sido buena idea esto porque así... Vamos. Un poco. En plan... Discretos. Vamos, eh. Emilio, he visto a gente aquí, eh. Y míralo. En globo. ¿Lo estás viendo allí en globo? No. Míralos ahí. Vale, vale. Lo veo. Espérate que me he caído abajo, tío. Están ahí, tío. Bueno, vámonos a... ¿Nos vamos o qué? Emilio, vamos a quedarnos aquí, vamos a quedarnos aquí. Mejor, eh. Espérate, eh. Emilio, no dispare. Sí, sí, sí. Se están pegando ahí, a tope. Me ha metido un escopetazo. Todavía no se han matado, eh. ¿Qué? 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 Lo tengo a tiro, eh. Lendillo, eh. Yo también lo tenía a tiro, tío. Pero no me atrevo, eh. Uy, el árbol ese, pobrecito, eh. Cuidado, eh. Hacemos una rompita y volamos, eh. Vale. La hemos cagado un poquito disparando, ¿no? Bueno, la he cagado. No, no, no. Vale, he matado uno, eh. He matado uno, yo, eh. Mirad, vamos. ¡Hostia! Me estoy dando, eh. No, tío. Me va a tirar la construcción y no me ha dado tiempo a volar, tío. ¿Estás matado, Emilio? Me caguto, espérate. Sí, tío. He reventado a uno. Mira, está aquí tu Sufushi, tu P90. Ya la tenías, ¿no? Ah, me coge la zona, eh. No, yo no tenía, tío. Tú no tenías P90. ¿Eras rematar el barro? Carlos, ven. Ven, me anima. No, no, te da tiempo. Tú puedes, Carlos. Vamos. Dios. Mira estos dos. Se van a pegar aquellos dos con los que acabo de venir yo, tío, que le he reventado con una granada de estas fétidas. Sí, tío. A mí me ha tirado la construcción. He volado un poquito y no me ha dado tiempo, tío. Están ahí a tope, eh. Yo me debería de ir, ¿no? ¿Un poco? Sí. Busca escudos. Escudito estaría bien. Emilio, estoy en la mierda ya, eh. Ha sido bonito. Confío en ti. Top 5, ¿vale? Eres un crack. Ha sido bonito mientras duró, Emilio, pero yo creo que hasta aquí ha llegado nuestro límite, eh. No, no, pero... Yo creo que aguantas un poco más, eh. Claro, lo que podría hacer es campear. Es que no puedo... Es que no tengo... No tengo franco. Esto se llama la táctica del topo herido. A ver, soy un topo herido. No tengo escudo, no tengo nada. Mira que se ha construido allí el que no vea. Sí, sí. Ese es un crack. Ese es su caza el líder. Estoy viendo un francazo, eh. Inminente, eh. Un francazo inminente, Emilio. Es que si por lo menos tuviera escudo... Es que no sé si moverme, Emilio. Es que no sé si estoy bien posicionado. Puede ser que quede un equipo y uno o dos... Bueno, bueno, bueno. La táctica del... ¿Y esta qué, Emilio? De la comadreja. La táctica de la comadreja. ¿Qué te parece esta? Está muy... La tenía que romper. Esto aquí yo... Ahí. Sí, es que es socar tobillo. ¡Uff! ¡Emilio! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, chavales! ¡Chavales! Todo el mundo con los brazos arriba como Goku invocando a... A Harry Potter. ¡Goku invocando a Harry Potter! ¡Hostia, tú! ¡Ha derribado, eh! ¡Ha derribado, eh! Tenía compañero, eh. No, o sea... ¿Qué está pasando? El que está solo ha matado a la pareja, ¿sabe? ¡Oh, es verdad! ¡Es tu momento! Ya, pero ¿dónde está? ¡Es tu momento! Vale, ha metido un escopetazo. Ahí está. Quedamos tres individuales. ¡Es tu momento! ¡Oh, no! ¡Tres individuales! Tranquilo, o sea... No, Emilio, creo que ha matado... Bueno, no lo sé, Emilio. Ni yo, tío, no me ha dado cuenta. Quedamos dos para uno, eh. Quedamos dos para uno, Emilio. Pero que hay uno derribado, eh. Que no, que no, Emilio. Que creo que le ha matado al otro y le ha revivido ahora. Pero ¿dónde están? Míralo, allí. Bueno... Pero se están haciendo ahí la construcción padre. Quieren allí eso el Santiago Bernabéu. Vale, pero si yo me vengo por aquí... Ellos no están en punto, eh. No, ¿verdad, tío? Ellos no están en el punto. Hay un pofre ahí. ¡Quédate ahí, quédate ahí! Estos hay que estar cerquita. ¿Es uno? Es uno nada más, eh. Tranquilo. 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 ¡Tíralo eso, tíracelo, tíracelo! ¿El qué? Eh... Lo de metal. Lo de metal, tíracelo para que... Bueno, no, déjalo ahí. Que si no, lo reanima. ¡Oh! ¡La zona! ¿Tiene escudo todavía, Emilio? Sí, sí. Tranquilo, eh. Tranquilo. No me lo puedo creer. ¡Cuatro, tío! ¡Qué buena, tío! ¡No, tío! ¡Qué buena, loco! ¡Uf! ¡Ah, qué bien! Y lo he intentado. Es que no tenía cudo. Este tenía... Ah, tío. Le he ganado en chance, tío. No me lo puedo creer. ¡Pues lo bueno, chavales! ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! ¡El challenge ha salido perfecto! Para mí ha sido una victoria... Ha sido una victoria moral. Era dos pa' uno. Ha sido una victoria moral. Pero... Has quedado al segundo, tío. Pero 24 de vida. Pero lo he hecho mejor que él al final, tío. Lo que pasa es que... ¡Ah! Tenía mucho escudo, tío. Bueno, chavales. ¿Os ha volado? Espero que sí. Apoyadlo con un pedazo de like. Vamos a llegar más de 20.000. Suscribíos. Gracias a Emilio. Y nos vemos cuando nos vea Emilio. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¡Para la próxima, gente! Adiós. Adiós.